Esto es un presunto delito de prevaricación porque están, bueno, pues haciendo unas resoluciones a sabiendas que es manifiestamente injusta. No, pero es que si quieres prevaricar es que es falta de competencia, no tienen competencia ninguna sobre ese edificio. Además de ello, que es el segundo punto que yo te iba a decir, para mí es un presunto delito de prevaricación y falta de competencia porque los políticos no pueden estar por encima de las instituciones, Javier. Las instituciones son las que están por encima de los políticos al servicio de los intereses generales de España. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es un pilar fundamental. ¿Alguien se imagina, Javier, que en los atentados yihadistas en Cataluña, que todos lamentamos con tantos muertos que hubo, se pusieran los políticos a decir, no, que como es yihadismo no vayáis allí o no os unáis y tal, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que se vaya a tratar a la Policía Nacional, a los Mossos, a la Guardia Civil como marionetas, como títeres de los políticos? Pero Carlos, fíjate en la paradoja.